ustedes comen salchichas crudas? déjenlo en comentarios, por favor buenos días chiquini, muy tempranito, hoy si, arranca la semana, ustedes la van a estar terminando con un video de genio motoblog, yo voy a arrancar esta semana, así que les voy a dejar mis deseos para esta semana, que sea muy buena, muy productiva para ustedes, que en el trabajo les vaya bien, en la vida les vaya mejor, y que el amor les responda, vamos a hablarle con el video que pasa de todo este video pero antes les quiero contar que este martes vuelve a jugar la escaloneta, juega contra perú por eliminatorias registrándote en 1xbet con el código genemoto tenés un bono extra, usa mi código y empeza a ganar salud gordito, es la alergia, es primavera, ustedes tienen alergia chiquis, coméntenme acá abajo si sufren algún tipo de alergia a polen algún arbolito, viste el arbolito que larga las pelucitas amarillas, ese me mata hay otro que tiene bolitas amarillas también, me mata varias plantas, los gastos de la humedad, los ácaros coméntenme si ustedes sufren de alergia, que reacciones tienen acá abajo no, Moki me larga igual ¿cuánto sale estos cositos? pasan las chapas, o sea, vamos a andar debe ser un flash igual andar ahí, debe estar bueno ¿cómo anda esa cosa, eh? sí, ¿cómo anda esa cosa, boludo? ah, en la puerta, viste tremendo debe ser un buen flash gracias, amigo gracias, debe ser un re-flash, ¿te vi? que debe ser un re-flash, che, y con los pozos y eso, ¿qué onda? ¿con esto o con eso? con aquello bueno, dale dale sí, sí, seguro, lo vi y dije, debe ser un flash debe ser un flash no, sí, sí, pero están locos están locos che, por otro lado, apuesto que esa cosa es más cara que la Twitty lo apuesto iba comiendo un paquete de salchichas el tipo por favor o sea, iba comiendo salchichas de un paquete de salchichas como si hubiese salido del chino no la puedo creer, brudú me parece un montón o sea, he escuchado de gente que come la salchicha cruda suena mal, ¿no? no sé, me da un poco de asquito, viste ustedes comen salchichas cruda déjenlo en comentarios, por favor mirá el Chevy Serie 2, lo que está, ¿eh? qué lindo que está, crack hermoso, ¿eh? digo, ¿no? el chofer ustedes comen salchichas cruda no, amigo no, está bien sos un paparulo, chabón ¿cómo? está bien, está bien listo, está bien está bien, más práctica te falta nomás ahora que viene un taxi, papá fino como canapé de morcilla un bobo que sos, boludo tarado, ¿eh? tarado, tacherito, ¿eh? tacherito le tira pero posta, el chabón maneja todos los días en la misma ciudad no sabe que para doblar en Córdoba tiene que venir de este lado no tiene que venir de allá, amigo posta, ¿eh? yo en serio me lo pregunto parece que está diciendo para, 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 para pero no está diciendo avanzá la de tránsito pensé que hacía no, 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 no frenen, frenen, frenen o por favor frenen dale, corneta que hablan por celular, boludo correte para el costadito, boludo este tipo que está hablando acá por el celu en el carril exclusivo de colectivos y taxis que justo da encima en el medio como para que no pase nadie lo tocamos, lo tocamos, lo tocamos, lo tocamos no, no lo tocó, no lo tocó lo tocamos, lo tocamos, lo tocamos, lo tocamos, lo tocamos, lo tocamos, no lo tocó, no lo tocó ay, que hijo de puta que soy este es más hijo de puta que yo es tremendo gato gato vigilantero tenés que comprarte un calzado para moto para no usar la media cita tenés que comprarte un calzado para moto que te viene ya con el cosito buscate las Wagner y poner descuento gordo te da 20% de descuento no, por favor, nos vemos crack si, pasa que las Wagner son lo más, amigo no se rompen, ¿entendés? ya hace tres meses que no le pasa una pomadita y el cuero sigue aguantando no sé cómo no sé cómo no se terminó de resecar y hay que hacer uno de esos cuando pasa por abajo un túnel estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? como se mete por todos lados la tweety, boludo, eh como se mete por todos lados no me importa nada, boludo, eh definitivamente a mí no me importa nada ¿estás bien? bien, ¿vos cómo estás? ¿siempre te viene por YouTube? sí, sí, sí ¿todo tranquilo? ¿todo tranquilo? bien, bien acá, a la chapa chapulín ¿cuánto subí? ¿video? el domingo volvemos el domingo volvemos, el domingo volvemos hicimos una pausa nomás no, no, no el domingo volvemos así que hacemos así para el otro domingo te ponemos a vos ¿está bien? ¿tu nombre? máquina, siempre te veo ¿tu nombre? Claudio ¿claudio? dale plama Claudio ¿querés mandarle un saludo a alguien? no, a la familia a la familia alto que crack nos vemos gracias le falta todavía hacer del frente y que se yo pero va quedando va quedando va quedando gracias sí, sí todo el subchasis todo el subchasis está cortado y hecho a nuevo gracias crack Kentucky chiquis Kentucky ultra sobrevaloradísima para mí eh así que díganme ustedes ¿cuál piensan que es la mejor pizza la mejor pizzería? mientras dale papá dobla no sea boludo no de aquel lado y dobla para allá esas cosas no las entiendo díganme cuál es la mejor pizza mejor ¿tengo hambre? si este auto DS9 nunca lo había visto está lindo tremendo bote ¿cuánto sale un auto de esos 30 mil dólares? buena pregunta niemy como obvio que firma van a ser para genio motoglog en youtube no se cuando pero en algún momento dale en algún momento nos vemos crack acá me estoy haciendo para que termino de termino de de coso me hago amiguitos acá, ay si amiguitos 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 me subo a la moto y me vas a ladrar si me vas a ladrar loquito, loquito, loquito vos también me vas a ladrar si me subo a la moto hijo de puta que es boludo me loquito no 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 ¡Gracias!